¿Tú sabes qué le pasa a Francesca? Hoy es su aniversario de boda, si el señor Diego no le ha traído ni un ramo de flores. No. ¿Qué es peor que olvidar un aniversario de matrimonio? Diego, Francesca te está esperando. Lo peor es que ese día, él la pase con otra. Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. No responden los mensajes, nunca llamas. ¡Padre! ¡Pipi!